Hola a todos, ¿qué más? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Full Body HD Les traigo una rutina espectacular para todas aquellas niñas que quieran fortalecer los brazos Que no quieran tener los brazos aguados y que cuando estén saludando se les muevan No, no, que los tengan fuertes, que los tengan hermosos Y para este video lo va a hacer la Yal Fadul Que es una niña que estoy entrenando desde hace un mes Y que tiene excelentes resultados ¡Vámonos a entrenar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!